Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un aerodeslizador. Necesitamos un disco, una botella de plástico, globos, un cúter y silicón. Vamos a cortar la parte de arriba de la botella y la vamos a pegar en el disco como se muestra en la imagen. Sellamos con silicón y una vez seco, inflamos el globo y lo colocamos en la boquilla de nuestra botella. Nuestro aerodeslizador está listo. Es hora de jugar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!